Mauricio es un eterno adolescente. Con más de 30 años, tendría dos hijos no reconocidos. La madre de uno de ellos no quiere nada de su parte. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Carla y don Mauricio, que están conectados vía Skype. Y también tenemos a Doña María como contraparte. Buenas tardes a todos. Doña Carla, partimos con usted. Yo quería solicitarle a mi hijo que él se haga responsable dentro de sus cosas y más y más otras cosas que él tiene por ahí. Así que lo principal, que él vea la situación que estamos pasando. No ande carreteando, no ande con sus amistades. Para que se cuide, para su mamá o para si tiene hija. Supuestamente tengo una hija, como María. ¿Supuestamente? No, estoy seguro de mi hija todavía. ¿Y qué edad tiene esa hija? Como tres, cuatro meses. ¿No la ha reconocido? No, todavía no la ha reconocido. ¿Y por qué tiene dudas de que sea hija suya? Que yo anduve un tiempo con ella. Hace dos años atrás yo anduve con ella. Después llegué como de Estados Unidos y volví a retomar la relación con ella, como unos meses. Ya. O sea, hace un año atrás usted estaba con ella. Hace dos años. Pero si tiene tres meses la niña y el embarazo dura nueve meses, eso suma justo un año. Y no, usted entonces pensaría que ella no solamente estaba con usted, sino que podría haber estado con otras personas. No, es que terminó conmigo y anduvo con otras personas. ¿En ese mismo periodo? Perfecto. Sí, en el periodo que quedó embarazada, ella no sabía que estaba embarazada y anduvo con otra persona en ese... Ah. Tenemos a doña María también conectada vía Skype. Doña María, está vía teléfono, me dicen, no Skype. Doña María, ¿usted tiene certeza de la paternidad de su hijo? Ya tengo. Pero, ¿sabes qué? En realidad esto ya no va al caso, yo no quiero participar con él. O sea, ¿usted no quiere que don Mauricio aclare esta situación? No, para nada, porque lo que él acaba de decir es todo mentira. La niña va a cumplir un año, dos semanas más. ¿Un año? Sí. Pero, ¿cómo va a estar tan perdido este caballero? Pues, para que vea, pues. ¿Qué atro? La bebé va a cumplir un año. Y durante todo el mes de gestación y durante todo el año de nacimiento, yo me descargo sola. ¿Y no pretende hacer un examen de ADN para determinar la patita? No, corazón, no quiero saber nada, porque en el fondo él cuando la vio por primera vez, fue hace un año. Esto fue en diciembre, noviembre del año pasado. Él la negó, no le hizo nada, no le nació nada, así que ¿para qué? Si usted está clara y cree que no hay lugar a dudas, que no debiera haber lugar a dudas y siente que no tiene a un compañero ni un padre responsable al lado, usted es libre de tomar la decisión que quiera. Yo no voy a obligarla a usted a una relación que usted no quiere tener. La verdad, por mí, bien lejos de mí y de mi hija. Sin embargo, hay que tener claro, sí que existe la posibilidad que en el futuro su hija quiera esclarecer esta situación. De hecho, eso lo va a aclarecer en el momento, yo no me voy a invitar a no decirle quién es ni nada, sino que eso en su momento ella lo va a saber. Ya, y yo tengo la obligación de darle información para que usted tome una decisión y sepa también las consecuencias de esa decisión. O sea, esto no, el que no está establecido el vínculo legal entre su hija y el padre, inhibe la posibilidad de que usted en el futuro pueda demandar pensión de alimento, no hay lazo de parentesco, no hay filiación, no hay nada, es como que este caballero no existiera en su vida. No existe, claro. ¿No tiene claro? Sí, pues lo tengo claro. Y lo otro que debo decirle con esto, la dejo tranquilita, es que si este... ¿Sabes cuál es el problema? A quien nunca lo ha molestado, jamás le he hablado, oye, es que te cargo tu hija, no, nada, al contrario, el que está arrepentido es él. O sea, a usted no le interesa. No, para nada. A ella sí me lo ha dicho. Ella me ha dicho que ella me ha dicho que ella... Yo, con mi vida sin un día, tranquilamente como lo ha hecho hasta el día de hoy, yo no lo he molestado en nada, yo tampoco creo que me moleste la misma. Si él nunca creyó que era su hija, está bien, no importa, no es su hija, y pues, lo saca a vos. Yo tuve las cosas claras, si no las tuvo ya, yo no puedo estar en su decisión. Yo nunca he dicho que no es mi hija, nada. Yo solo quería sacar la duda de la de quién. Oiga, caballero, no sea mentiroso, porque usted siempre la negó. No, nunca la ha negado mentiramente. Está lo mismo. Yo ya no quiero nada, yo te lo dije a ti, no quiero nada, yo no necesito ningún tipo de traición, nada. Si usted pensó que no era tuya, porque yo estaba con otra persona, bueno, quédate con eso, yo ya no quiero nada. Yo solamente quiero que yo te la comience y punto. Tampoco quiero una relación con tu, yo nunca la tuve. Tú estás irresentido porque no quise seguir contigo. No lo ataquí tanto, si no, no lo vas a hacer. No, si ella es la que está diciendo cosas que no hay que ver, pues mentira. Escuche más a su madre, parece. No, le digo a don Mauricio que la mamá está al lado, la mamá la está aconsejando, yo creo que en una buena línea. Oiga, doña María, le estaba diciendo que además tengo que advertirle de una segunda cosa, porque usted esta decisión la toma con conocimiento de causa. Si don Mauricio decide en el futuro reclamar la paternidad, eso también él lo puede hacer. Él puede reclamar, hacer una acción de reclamación de paternidad en los tribunales y el tribunal puede obligarla a realizar un examen de ADN de su hija, para que lo tenga en consideración. No lo estoy diciendo ni a modo de amenaza, ni mucho menos, sino que simplemente para que lo tome en consideración. Y don Mauricio se quedó pegado, doña Carla, piensa que de ahí no pasó el tiempo para adelante, está bien que estemos en cuarentena, pero los meses pasan, pues. Se quedó con los cuatro meses y ya tiene un año. Se quedó con los cuatro meses de cuando la conoció por primera vez y la negó delante de todo el mundo donde estábamos compartiendo un bebé. Nunca la he negado, yo dije que no estaba seguro nomás, pero nunca le he dicho que no, ni que sí. ¿Tú no eres el papá? Eso es negar. Que según tú el papá era otro, pero eso es negar. O sea, pasaron un año, un año. Se ve que no tiene la culpa. Es que ella estuvo con una persona, por eso tengo la duda yo, estuvo con una persona cuando terminó conmigo. Es fácil, que es fácil decir que estuvo con otra persona. Tú estuviste con cuantas. Sí, pero yo me estoy haciendo cargo. Yo me quiero hacer cargo, quiero saber del ADN y hacerme cargo. Quiero estar seguros para... No, porque no es que tú no querás, sino por tribunales se va a haber eso. Sí, porque ella igual tiene que entenderme que yo ando... No, 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 ella no tiene por qué entenderlo. Es su irresponsabilidad no haberse cuidado. Si usted no confiaba en ella, usted tenía que haberse cuidado. Ella está diciendo que ella confiaba en usted y ella tiene certeza que usted es el padre. Entonces, en el discurso de ella, no hay nada reprochable. Es una adulta teniendo relaciones con otro adulto y quedando embarazada de la persona que ella quería. No hay nada reprochable. En cambio, en el caso suyo, usted me está diciendo que mantenía relaciones sexuales con otra mujer con la que no tenía ninguna certeza de que si era exclusiva o no, o si estaba con otras parejas. Entonces, en el caso suyo, sí uno puede decirle, bueno, entonces debe haberlo asumido más responsablemente y haberse cuidado. Sí, no, sí está bien. Entonces, ahora Doña María no tiene ninguna obligación de aguantar que usted en un principio no quisiera y hoy día quiere. Entonces, como hoy día quiere, ella le tiene que decir que sí. No sé si es lo correcto, simplemente sé que yo haría lo mismo y quizás en un tono peor. Conociéndome como soy de pesar, va a venirle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se suma a la conversación. Marisol. Sí. Más allá de que es lo justo o no es lo justo, más allá de los derechos que ya los expliqué, además, asomeramente. O sea, le dije a María, el padre tiene derecho a reclamar la paternidad en un tribunal, ¿cierto? Y poder establecerla, pero también ella tiene derecho hoy día a no acceder voluntariamente a someter a su hija a un examen de ADN. Pero voy a grado de responsabilidad, que era lo que estábamos tratando recién. Porque don Mauricio dice, yo tengo derecho a dudar y hoy día tengo derecho a querer. Pero por otro lado, doña María también tiene derecho a si expuestamente lo da el juicio. Ella ya no tiene ninguna duda a decir, no, yo no quiero. Exactamente. María está clara. Ella sabe qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Y pudiendo necesitar cosas para su hija, ella da un paso al lado y dice, no, yo me voy a hacer cargo, tú no te preocupes. Porque ahí el punto máximo es Mauricio. Uno lo ve y dice, bueno, ¿en qué está él? Cuando yo hablé con él por teléfono, y me llamó mucho la atención porque tenía una edad en el papelito. Yo le dije, ¿qué edad tienes tú? Y cuando me dijo 30, yo dije, pero todo lo que él me está contando no es de alguien de 30 años. Como adolescente. Exacto. Tiene algo que nosotros los psicólogos definimos como el síndrome de Peter Pan, que es de los adolescentes eternos que no se hacen cargo, entonces que empiezan a crecer en edad, en edad real, pero en edad mental no. Y eso no es tan fácil como decir, voy a ser un eterno adolescente. No. Es personas que no pueden asumir roles y compromisos. Y les cuesta hacer cosas que tengan un plazo largo en donde se puedan comprometer. Por eso es que no solo con esta guaguita, hay otra guaguita antes que pasó. ¿Otra más? Sí, hay un tema parecido. Y ahora también que un día sí, un día no. Y uno lo ve que fue de viaje un año al extranjero, después volvió, pero no se puede sentar en ningún lugar y decir, ya, de aquí para adelante voy a crecer en algo. ¿No? Es un eterno adolescente. ¿Qué pasó con esa otra guagua, don Mauricio? No, yo estoy peleado con esa persona. ¿Con la guagua? Ella está en Quilcuello, no sé dónde vive, no sé dónde vive, nada, no he tenido conexión con ella, porque con ella no terminé en buena. ¿Y usted pudo reconocer a ese hijo? No, no he podido. No tengo contacto con la mamá. O sea, ¿usted no conoce a ese hijo? Lo conozco en fotos, en video. ¿Y en él sí tiene certeza que sea suyo? No, tampoco. No estoy seguro. Ah, o sea, usted reparte semillitas por el mundo y después dice, y juega al juego de la viroca, este es mío, este no, este sí, este no, ¿así? Oye, estoy más seguro de, estoy más seguro de la niña de acá. Ah, me queda clarito. O sea, este hijo es más probable que sea mío, este no, este sí, ¿así? Preescolares, sigan aprendiendo en esta cuarentena, debemos estimular su desarrollo. Por eso la Fundación CMPC y el programa Hippie nos enviaron un video hecho por Rosa y su hija. Veamos. Hoy les vamos a compartir una actividad para hacer con los niños y reforzar matemática y lenguaje. La encuesta. Para ello, pídele a tu hijo que elija sus frutas favoritas. Sara eligió la naranja, el plátano y la manzana y las dibujó en una hoja. Luego, que pregunte a todos los integrantes de la familia cuál es su fruta favorita y vayan poniendo una marca al lado. Finalmente, anímala a exponer sus resultados. Por ejemplo, Sara, ¿cuál es la fruta que más le gusta a tu familia? La naranja. Recuerda que también puedes encuestar a los familiares por teléfono. ¡Chau! ¡Chau! Muy buena idea. Recuerden que pueden saber más en hippichile.cl Y estábamos viendo el caso donde esta madre, Carla, está preocupada por la irresponsabilidad de su hijo. A poco andar nos dimos cuenta que el hijo parece que tenía la costumbre de tener hijos y después simplemente dudar de la paternidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo resolvimos? Siga viendo. ¿Qué pasó con esa otra guagua, don Mauricio? No, yo estoy peleado con esa persona. ¿Con la guagua? Ella está en Quilcuello, no sé dónde vive, no sé dónde vive, nada. No he tenido conexión con ella porque con ella no terminé en buena. ¿Y usted pudo reconocer a ese hijo? No, no he podido. No tengo contacto con la mamá. O sea, ¿usted no conoce a ese hijo? Lo conozco en fotos, en video. Y en él, ¿sí tiene certeza que sea suyo? No, tampoco. No estoy seguro. Ah. O sea, ¿usted reparte semillitas por el mundo y después dice y juega al juego de la viroca? ¿Este es mío? ¿Este no? ¿Este sí? ¿Este no? ¿Así? ¿Así es? Estoy más seguro de la niña de acá. Ah, me queda clarito. O sea, este hijo es más probable que sea mío. Este no. Este sí. ¿Así? No, pero no. Es que esté jugando. Es que... Usted ve la respuesta que me está dando. Parece un juego, señor. No es una respuesta seria. No, no. Si fuera un juego, no quisiera hacerme cargo. Y no se ha hecho cargo, pues. Señor, le recuerdo que no se ha hecho cargo de ninguno. Ya van dos. ¿Cuántos más va a tener? ¿Dónde está? No. Quiero tener seguridad del examen y después hacerme cargo. No es así la cosa. Aparte, al revés. Tener un hijo es algo importantísimo en la vida. Es una decisión. No es el juego de la viroca. Es una tremenda decisión. Significa una relación de por vida con otro ser humano. Por lo tanto, cuando uno va a engendrar un hijo, debiera pensarlo no una ni dos veces, varias veces. Por supuesto que puede ocurrir más de alguna cosa, porque uno nunca sabe. Pero que ya esto se esté transformando para usted en un hábito de tener hijos y después no estoy seguro y entonces no lo reconozco. Y entonces háganme un examen de ADN porque ahora sí quiero, pero mañana no quiero. No, eso no es tomarse muy en serio las cosas. La mamá tenía razón. Entonces, ¿cuándo partió? Porque además hizo referencia a otro tema, Marisol. Ella dijo, sale a carretear, se porta mal, estamos en pandemia, cuarentena. Es un adolescente. Porque no quiere hacerse cargo ni siquiera del mismo. Porque ni siquiera con relaciones puede tener relaciones a largo plazo. Tiene 30 años y vive en la casa de la mamá. Y yo hablaba con su mamá y en este minuto él se fue porque la mamá se enojó con él y lo sacó de la casa. Y la mamá lloraba al teléfono y decía, me da tanta pena ver su pieza aquí sola. Pero tiene 30 años. Debiera ser un adulto. Doña Carla. Yo sé valer lo que dicen ustedes, no me conocen, así que no pueden hablar de lo que yo hago, de lo que yo he hecho, nada. Maravilloso. Ojalá tuviera ese mismo valor para defender la responsabilidad que le corresponde con sus hijos. Ojalá con la misma fuerza y el mismo AINCO se hubiera preocupado al mes de nacido sus dos hijos para ir a esclarecer si usted era padre o no. Y no hubiera esperado un año y después sugerirá que fueran tres meses. Ojalá el mismo empeño que pone en defender su honra la pusiera en defender los derechos de dos personas inocentes que usted trajo a la vida sin ninguna responsabilidad. Ojalá la misma preocupación que demuestra en quedar bien respecto a este tema la demostrara en cumplir las normas de la cuarentena para que su mamá no tuviera miedo de que usted la contagie y la termine matando. Si va a preocuparse de algo, preocúpese por ser más hombrecito con sus pastos más que de quedar bien parado, señor. Doña Carla. Doña Carla. Sigue hablando con su mamá. Doña Carla. Todo lo que usted le dice es verdad porque yo siempre he querido que mis hijos sean responsables. Yo los críe solita. Él no tenía papá y le dio un buen ejemplo. Y siempre le he dicho que a mí me dejaron, de ocho meses me dejó mi mamá con los abuelitos y mi papá con suerte me dijeron, ese es tu papá y nada más. Entonces no quiero que se repita la misma historia. Pero la niña tenía buena disposición. Yo conversé para el año nuevo con ella y por todo esto que ha pasado, no justifico, verdad, que él se haya olvidado de esto. Pero ella tenía buena disposición para el año nuevo. Conversamos y quería ella que él se hiciera responsable la niña. No puede decir eso ahora. A mí me da mucha pena. Está cambiando toda la versión. Doña Carla, de mujer a mujer, y a usted que le tocó también criar sola a sus hijos y todo, yo creo que lo va a entender. Una cosa es que a lo mejor, y no la he preguntado a Doña María, la vamos a preguntar. Doña María acceda a que usted tenga una relación con la hija que ella tiene y que haya una relación basada en sentimientos, en cariños. Y otra cosa, para uno como mujer, es ligar a un hijo legalmente a un padre que no tiene idea ni lo que va a hacer mañana. Porque eso también, bien francamente, Doña Carla, es un cacho. Sí. Porque el día de mañana va a tener que pedirle permiso a este caballero que no sabe ni lo que quiere. Va a tener que perseguirlo para pedirle autorizaciones. Él puede pedirle tener una relación con la hija, hoy día sí, mañana no, hoy día voy, pasado no voy. Y eso también daña a los niños. Entonces, uno como mamá tiene que preocuparse también de proteger a los hijos. Y que él demuestre un problema de interés, que no sea usted la que... Porque yo entiendo perfectamente su interés en tener una relación con quien usted cree es su nieta. Pero que la relación de esa niña con el padre sea en razón del interés que tiene usted, no sé si a la niña le puede servir de mucho. Exactamente. Y acá lo que se ve claramente es que para que haya un Peter Pan, tiene que haber una Wendy. Y aquí la Wendy, la mamá de Mauricio, es la que hace de contenedora, de control, la que le da los límites y la que lo protege. De hecho, cuando conversaba con ella a mí me decía, yo creo que cuando yo estaba embarazada de él tuvo un susto muy grande, me contó el susto y por eso él es así. Culpándose ella misma de los hechos y rasgos que tiene su hijo. Entonces aquí lo importante es que tú, Mauricio, te hagas responsable. Si tú quieres que te traten como adulto, tienes que comportarte como un adulto. Y eso es fundamental de aquí para el resto de tu vida. Porque su hija, si él se va a comprometer a hacerle el ADN y que sea su hija, se va a tener que comportar como un padre. Y un padre es un adulto, no es un niño. Hay un punto en el que estamos topando y que él tiene una barrera puesta y una cortina de fierro que no le entra en bala entre lo que tú estás hablando y lo que él está pensando. Y esa me da la sensación a mí, por lo que lo escucho, que es como, yo estoy en lo correcto. No le importa lo que esto correcto que él cree que hace, provoca en otros. Porque obviamente lo que él cree que está súper correcto, está anayando a la mamá, tiene a la mamá angustia, porque no respeta las normas, porque sale en cuarentena, porque anda carreteando, porque no reconoce a los hijos, porque no se toma corresponsabilidad la vida, la mamá obviamente está sufriendo. Pero no, yo estoy en lo correcto. Tiene sufriendo a una pareja que no sabemos ni dónde está, que desapareció, que no lo dejó ver más a la nija que tiene, pero él está en lo correcto. Tiene una segunda pareja en una misma situación, a punto de repetir la misma historia, y él insiste en que él está en lo correcto. Entonces creo que ahí hay una falta de empatía de qué pasa con lo que yo hago con el resto del mundo. ¿Qué pasa lo que mis actos provocan en mi madre, en quienes fueron mi pareja, y en los hijos que tuve? Bueno, ahí está dentro de los rasgos de este perfil, está la arrogancia, pero la arrogancia más que nada como una manera de protegerse. Él de esta manera se está protegiendo para que las cosas no le afecten, porque de alguna manera u otra se siente inseguro, se siente con una autoestima baja, por tanto no puede defender sus cosas porque siente que no es lo suficientemente bueno. Y hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Carmen Gloria, que fue cuando hablé con la mamá. La mamá me dijo, lo que más susto me da es que doña Carmen Gloria lo vaya a retar. Entonces, ¿cómo puede ser que a la mamá le dé susto que lo retes tú, cuando en realidad él tiene que primero despertar? O sea, es lo que necesitamos, que algo lo remueva para que se pongan los zapatos de sus hijos y diga, ok, ¿qué me habría gustado a mí como papá? Y así hacerse cargo. Pero quizás lo que necesita es eso, es un revesón y quizás esto lo va a dejar pensando y va a poder asumir que tiene que crecer. O sea, no se puede quedar en los 15 años todo el día, hay que crecer y hay que ir quemando etapas. Y aunque uno crea y esté convencida y tenga la certeza de que uno está actuando bien, si uno con su actuar bien o su supuesto actuar bien daña a otro, también lo fue. Igual voy a hacer lo imposible por reconocerlo, aunque la mamá quiera o no quiera. A mí eso no me interesa a la mamá, a mí me interesa más la niña. ¿Le interesa a la niña? ¿Y no sabía ni qué edad tenía? Solo se me olvidó, ¿no? Solo se le olvidó. Solo se le olvidó qué edad tenía. ¿Cómo se llama su hija? Yo siempre he querido responderle y le he hablado a ella porque... ¿Cómo se llama su hija, señor? ...lo que dijo, que yo no entiendo, que la he negado. Yo nunca la he negado. ¿Cómo se llama su hija? Está pidiendo examen de DN, no me venga con tonteras. ¿Cómo se llama su hija? ¿Qué me dijo a ella? ¿Le dijeron alguna vez? No sabe cómo se llama. No, ella me dijo que se llamaba. Y usted me dice que le importa. ¿Se escucha? Yo sí me importa. ¿Se escucha? No la ha reconocido, no la ha visto, no sabe cómo se llama. ¿Y usted tiene el descaro de decir que le importa? Sol, doña María, si usted aún está al teléfono y nos está escuchando, y a mí me gustaría que Sol, si bien no la entrevistó ni conversó con usted, nos hable también un poco de esta madre que yo siento, y no sé si en eso, doña María, estoy en lo correcto o no, tiene todo el derecho de proteger a su hija y se ve un señor que es volátil, que no tiene claro si le interesa o no. Pero yo, sinceramente, como mujer, como mamá, no sé si querría ligar a un hijo mío con alguien así. Exacto, y ahí lo importante es decirle que vele por el bien de su hija, pero que igualmente tome conciencia de que más adelante la imagen del papá va a aparecer. Entonces, quizás lo más sano es hacerlo patente ahora, si es que es el padre, como ella dice, tienes que hacerlo presente ahora para que después no sea tan difícil para la niña asumir una imagen que nunca apareció. En cambio, si ahora se dice, no, este es el papá, así es, así fue la situación, etcétera, va a vivir acostumbrada a ese tema. Y el duelo lo va a ir haciendo a medida que vaya pasando el tiempo, pero no de un minuto a otro en donde se te cuestione a ti como mamá por qué no pensaste en mí al hacer presente a mi papá en mi vida. Entonces, a pesar de que yo entiendo que tú tienes ciertos temores, tenemos que pensar en el futuro. El aquí y el ahora va a pasar en un instante, pero el futuro, cuando ella cuestione, cuando ella pregunte, va a ser aún más difícil para ti y para ella. Muchas gracias, Marisol. De nada. Doña María, voy a hablar con usted y después con don Mauricio y con doña Carla. Doña María, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle a usted que lo piense, no me responda ahora, porque es algo que tiene que meditar. Si es que quisiera, podemos someterla al examen de ADN. Esto es un examen que realiza el laboratorio TAC Genetics, que son expertos en paternidad. Es absolutamente privado. El resultado de los exámenes se entrega solo a las partes. No constituye parte del programa, ni lo comentamos, ni lo hablamos, porque es estrictamente y rigurosamente privado. Sí, yo lo entiendo de lo que me está diciendo, pero ¿sabes qué? Yo el año pasado igual lo demandé para hacer trámite. Ya. Y con el tema este de la pandemia, o sea, quedó en nada. A mí nunca me llamaron de puja o nada. Pero yo sí, yo hice todo lo posible para que él se hiciera cargo, para que él se hiciera en realidad que es tu hija, no para que se hiciera cargo, porque yo lo único que quiero es que él sepa que es tu hija, nada más. Por eso, si quiere realizarlo, nosotros podemos realizar los trámites junto con usted para que se haga el examen. Es súper importante aclararle que los exámenes hechos sin orden del tribunal y en forma particular no establecen ningún derecho para las partes, simplemente confirman o descartan la paternidad. Si yo quiero después iniciar una acción judicial o hacer valer esto contra la voluntad de las partes, debo igual someterme a un juicio de paternidad. ¿Me entiende? O sea, ¿qué quiero decir en español? Que usted puede quedarse con el resultado, mostrarle el resultado al caballero, y con eso no queda él como padre legal de su hijo. Y si él quiere y se siente tranquilo con ese resultado, podría ir voluntariamente al registro civil a inscribir al hijo. Pero con este resultado usted no puede obligarlo a él a que inscriba a la niña como hija. ¿Se entiende? No, no quiero. Ya. Piénselo. Si cambia de opinión, nos avisa. Muchas gracias, doña María. Bueno, gracias. Doña Carla, yo entiendo su preocupación y las ansias que tiene usted de ponerse en contacto. Yo no quise preguntarle abiertamente en esta conexión a doña María su opinión al respecto. Pero estoy segura que doña María con usted no tiene ningún problema. Y por eso usted le dijo que se pusieran de acuerdo y que vieran a la niña y que tuvieran relación. Lo que ella busca no es alejarla de usted. Lo que ella está buscando no es despecho, como hablaba don Mauricio, su hijo. No es rabia. O sea, está protegiendo a su hija de quien ella considera que es un irresponsable. Y casi todas las mamás hacemos eso continuamente. Así que yo le recomiendo que más allá del problema legal o el reconocimiento o no reconocimiento, que usted se ponga en contacto en forma privada con doña María y acuerde con ella cuando pase esta cuarentena, esta pandemia, de cómo mantener una relación en cercanía con su nieta. Don Mauricio, como usted dice que sí le interesa a su hija, como usted dice que se va a transformar en el hombre responsable, que va a ser un hombre nuevo, que espero que sea mejor que el que ya pasó y no peor, juéguesela. Haga las cosas. Que le cueste un poquito, que le cueste un poquito lo que quiere lograr. Está en su disposición este examen de ADN gratuito que va a depender de doña María, si lo acepta o no. Si ella no lo acepta, inicia la acción judicial de reclamación de paternidad que inició doña María, la madre de su hija. No usted. Por lo tanto, hasta acá no hay ni un solo acto, ni un solo acto que uno pueda decir, este es un padre responsable y preocupado de su hija. Y hay mil antecedentes, infinitos antecedentes, que indican todo lo contrario. Solo sus actos van a hablar de qué tan responsable y qué tan buen padre puede ser usted para una de sus hijas. Y lo más importante, uno espera que un buen hijo sea un buen padre. Y hasta aquí, caballero, si en plena pandemia usted se está viendo de carrete, exponiendo a su madre, sabiendo, me imagino, que más que suficiente información ha recibido con el bombardeo de prensa que ha habido, que su madre pertenece a un grupo de alto riesgo. Y a usted le ha dado lo mismo. Si usted no es capaz de preocuparse por quien usted mismo contó, que las crió y lo sacó adelante solito, ¿cómo se va a preocupar de una hija? Demuestre usted que ya tiene treinta y tantos años, que es un hombre maduro, capaz de hacerse responsable por su madre, por usted, y quizás ahí le empecemos a creer que es capaz de hacerse cargo de una hija. Y con esto cerramos la sesión.